Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más El citrato de clomifeno es utilizado como tratamiento de infertilidad en mujeres debido a la anovulación, la ovulación irregular o defectos de la fase lútea usado en mujeres con síndrome de ovario poliquístico y como tratamiento de infertilidad en los hombres debido a oligospermia idiopática El clomifeno funciona igual que el estrógeno, la hormona femenina que permite que los ovarios produzcan óvulos y se liberen Este fármaco provoca que el organismo libere dos o tres veces más la cantidad normal de estrógeno induciendo la liberación de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante las que provocan la ovulación Usted debe saber que el clomifeno aumenta las perspectivas de un embarazo múltiple, mellizos o más debe utilizarse con adecuado control Este medicamento no debe utilizarse después de la concepción debido a que podría ocurrir efectos teratogénicos si se continúa utilizando después del embarazo Antes de usarse el medicamento debe descartarse una neoplasia, un cáncer de ovario o un cáncer de endometrio Dígale a su doctor si es alérgico Si es un paciente con tromblofebitis Si es un paciente con miomas o con endometritis Usted debe saber que el medicamento solo será eficaz en mujeres con respuesta ovárica y en inducción de la ovulación con tracto hipotálamo hipofisiario intacto El clomifeno solo ha sido eficaz en hombres con oligoespermia idiopática En hombres con otros problemas de infertilidad como insuficiencia testicular alteración de la función hipotálamo hipófisis no responden al tratamiento No debe usarse en hipersensibilidad al medicamento o en enfermedad o disfunción hepática no en hemorragia uterina anormal o disfuncional Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta Gracias por ver el video